El IBEX es incapaz de rebotar tras dos aciagas jornadas. La política sigue sembrando la incertidumbre en el selectivo español. Dentro del viejo continente, ojo con Alemania. Los de Angela Merkel han esquivado la bala de entrar en refesión tras crecer un 0,1% en el tercer trimestre del año. En Wall Street los futuros vienen con nuevas caídas, aunque siguen en niveles de récord. Este miércoles han empezado además las audiencias públicas. Su objetivo